Es que al final ese es el objetivo de la vida, pasártela bien. Ser feliz no quiere decir estar contento, no estoy jajajajajaja. No, ni qué queda. No, incluso hay crisis que tengo que están tristes, hay cosas que tengo que están difíciles, ¿no? Yo tengo ese plan, si Dios existe, le voy a decir, ¿para qué me hiciste cuestionar? Si nada se mueve sin ti, tú lo permitas, ¿para qué me hiciste? ¿Te preguntó? ¿Para qué me hiciste investigar? No, porque si Dios existe, tiene muchas cosas que explicarle, muchas cosas que explicarle. Cara a cara estoy frente a un hombre polémico con un gran talento indiscutible, multifacético, que con sus obras de teatro ha logrado despertar conciencias dormidas y revivir muertos vivientes. Su monólogo a vivir lleva más de 17 años en cartelera, siendo uno de los 10 más importantes que ha dejado huella en el Teatro de México. Sus polémicas frases son tan auténticas y reales que transforman corazones. Hoy hablaremos sobre la muerte para así resignificar la vida. Y aunque para él la vida no tiene sentido, con sus obras de teatro y sus mensajes, ha logrado que muchos le den sentido a su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo proyecto, a esta nueva aventura que me tiene sumamente emocionada. Y qué mejor que arrancarlo de la mano de alguien que quiero mucho, que admiro. Sobre todo que siento una energía tan bonita. Cada que me da un abrazo, cada que lo veo, cada que lo entrevisto, aunque sea por Zoom como sea, estoy muy contenta de estar cara a cara el día de hoy con un ser humano que, miren, él es productor, él es director, es actor, pero es empresario, es el hombre que habla más rápido, es el hombre más transparente del universo, al que yo conozco, así, él tiene cero filtros. Él no es religioso, no es espiritual, pero es un ser humano maravilloso. Hoy estoy cara a cara con Odín Dupeyron. Muchísimas gracias, qué linda, muchas gracias. Igual ya sabes, el cariño va de regreso. Y la rapidez para hablar, ahí nos damos un quite. Hoy estoy con mi t-shirt. Odín, me encanta, me encanta poderte ver, estar cara a cara contigo. ¿Cómo vas con todo esto? Ya, a ver, hemos estado hablando varias ocasiones en medio de la pandemia, todo lo que ha pasado. La última vez que te vi justamente fue vía Zoom. Entonces, 51 años y tú me decías, es que no puede ser, no inventes. Otra vez, otra vez volví a caer en bancarrota, empezar desde cero. Tú despiertas muchas conciencias, despiertas muchas mentes, revives muertos, vivientes. ¿A ti qué te revive? ¿Qué te ayudó? ¿Qué te empujó? Pues yo creo que un poco la practicidad de la vida, de cómo vivo la vida, de cómo le entro a la vida. Por supuesto me pongo mal y por supuesto me angusto y por supuesto me da tristeza, pero pues le sigo adelante. Y afortunadamente tengo un grupo de personas, tanto familiar como amigos, como gente que trabaja conmigo, que es quien me ha apoyado, quien me ha sostenido, quien me ha hecho segunda en todo lo que... ¿A qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo le hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos movemos? ¿Ahora qué pasa? Entonces tengo como una red de apoyo y aparte mi manera de entrarle, que es como de pues así está, así está, pues nada, así está. Hay que entrarle, no hay más. Sea pandemia, sea enfermedad, sea crisis económica, sea lo que sea, te quejas tantito y después le sigues. Hay que darle, porque tú siempre has sido así, ¿no? Terapia básica es terapia, es básico, ¿no? Terapia. Canasta básica, leche, huevos, terapia. Mucho gusto haría terapia, pero sí. Y luego escuché que falleció tu... Mi terapeuta. Mi terapeuta. Sí, caray, antes de la pandemia, justo cuando estaba empezando la pandemia, el terapeuta con el que duré, bueno, no duré 30 años, pero desde 30 años tomé terapia con él. No seguido los 30 años, pero empecé a los 21, 22, y con él estuve primero dos veces por semana, luego una vez a la semana, luego medio de alta, y le dije, no, yo me quiero quedar. Y entonces me quedé con él mucho tiempo y murió un poco antes de la pandemia. Entonces, para mí fue como la muerte de un padre o un poco más fuerte que eso, yo creo. Y me dolió mucho, lloré mucho. Y entonces, durante la pandemia, en la crisis y en la angustia y en el qué va a pasar y en el dinero y en cómo vamos a sobrevivir y todas esas cosas, empecé a buscar terapeuta, ¿no? Y encontré otro, afortunadamente, y estoy y sigo yendo a terapia. Eso es lo que te hace, en teoría, también, bueno, es estar bien, porque además despiertas, como te decía ahorita, muchas conciencias, pero a ti específicamente, ¿qué es lo que te hace no claudicar? Pues mira, la verdad es que yo platicaba hace unos días en una entrevista que me hicieron también, y yo decía, creo que el no ser creyente y el no ser espiritual y el no esperar que haya otra vida y pensar que esta es la única y se acabó, me hace entrarle, porque es la que hay y hay que disfrutarla. No sé si hay otra vida, no hay una promesa de otra vida para mí. Igual no hay otra vida. No hay la promesa de que voy a reencarnar, en la siguiente va a ser mejor, ahora que, nada, igual esta es la única que hay, entonces, pues, hay que darle. No tiene sentido la vida, para mí no tiene sentido la vida, no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, no sé por qué estoy aquí, pero tampoco me interesa saber, estoy aquí y ya, estoy aquí, ya me enteraré cuando me muera, si hay algo o no hay algo. Hay que enterarle ahorita. Entonces, cada cosa que sucede en la vida, pues, es especial, porque cada cosa en la vida tiene que ver con estar aquí y tal vez es irrepetible este conocernos, ¿no? La esposa de Carl Sagan leía una cosa que decía, Carl Sagan era el primer ateo, o de los ateos importantes en aquel tiempo, cuando los ateos eran como, ¡ay, la gente que mata a la otra gente! Los ateos eran como gente terrible. Ahora ya no, ahora hay cada vez más ateos más tranquilos. Pero en ese entonces, la gente le preguntaba, cuando murió Carl Sagan, le preguntaban a la esposa, ¿crees que lo vas a volver a ver? Él se convirtió en algo de religión con su enfermedad. Y la esposa decía, no, nunca se convirtió, nunca pensamos la muerte como trivializarla, como que no es importante, era importante, y sabíamos que nunca más nos íbamos a volver a ver. Entonces, ella, sé que no lo voy a volver a ver, pero haberlo visto, haberlo tenido, que la suerte nos haya dado la oportunidad de encontrarnos en este universo, como él decía, en este vasto universo, en este cosmos, en el tiempo y en lo grande, coincidir con alguien, eso es un milagro increíble. Entonces, cuando no crees en otra vida, y no crees en la espiritualidad, y no crees en la reencarnación, lo que te queda es la vida. Entonces, ella debe estar con esa conciencia, ¿no? Lo me importó lo que nos gozamos aquí, en esta vida, y con una conciencia tranquila, incluso lo que pasa cuando alguien muere, el sentimiento que te queda cuando tú, si es una madre, si es un padre, alguien muy cercano a ti, estuviste todo el tiempo en cuerpo y mente presente con la persona, porque, a ver, de repente, como tú dices. Y sabes que en cualquier momento se va. O sea, ahorita veníamos platicando justo en el coche de eso, veníamos hablando porque yo siempre me voy a morir de algo, ¿no? Yo sé que no existe el decreto, no, pero siempre digo, ay, la cabeza me va a morir, ay, me voy a morir, ay, ya tengo mi hidrocefalia. Si es que por mucho hoy, dale a en serio. Ay, ya, sí, a cada rato digo que me voy a morir. Pero lo digo de cualquier cosa, y digo, ay, es el hombro, yo creo que es COVID de hombro, de ahí me voy, me voy a morir, me voy a morir, se me está saliendo la vida por el hombro. No, bueno. Siempre digo, no lo digo real, lo digo de broma, por eso digo que no existe el decreto, si no, ya me hubiera muerto desde hace mucho. Me duele tantito la cabeza y digo, ay, ya, el tumor, la hidrocefalia, me estoy muriendo. Y no, pero justo ahorita que estaba bromeando de eso, me dice, dale, no te mueras, porque yo no quiero ser quien le tenga que decir a tu madre que te moriste. Y eso, en eso platicábamos, en ese... Sí, qué cosa, qué cosa más fuerte tener que decirle a otra persona que se murió. Por eso, hay que vivir la vida, y no lo digo como no hay que vivir la vida, o sea, hay que buscar este punto medio de poder decir, tengo que ahorrar para cuidar al viejo que voy a ser, pero también tengo que gastar el dinero porque igual no llego a ser ese viejo, igual me muero antes. Entonces, esta cosa de ir peloteando, no, la vida, de disfrutarla, pero ahorrar, pero gastarte el dinero, pero cuidarte, pero no. Vivir duele, Odín. Vivir duele, claro que duele muchas cosas, como cosas fuertes. Siempre ha dicho, es raspocito, es espinosa. Vivir raspa y duele, y la vida no tiene sentido, y hay pérdidas, y hay cosas espantosas, y hay pandemias, y hay desempleo, y hay guerras, y el suelo no es particularmente agradable de repente. Entonces, duele. Pero también hay otras cosas increíbles y maravillosas, ¿no? Entonces, uno tiene que saber tomar las malas y vivirlas cuando tienes que vivirlas y disfrutar las buenas cuando lleguen. O sea, no pierdas la oportunidad de ser feliz cuando se te presenta la oportunidad de ser feliz, ¿no? Creo que una de las cosas, en este libro que estoy escribiendo ahora, que habla un poco del amor, digo, creo que no debe haber algo más doloroso que no haber sido feliz todas las veces que la vida te dio la oportunidad de serlo. No haberlo sido porque la culpa, porque el miedo, porque el éxito, porque... Y que se te haya ido la oportunidad de ser feliz todas las veces que la vida te dio esa oportunidad. Mira, me puse así chinita porque me acordé del libro de Elizabeth Kubler-Ross, la reina máster de la tanatología. Y ella acompañaba a las personas en su lecho de muerte, acompañó a infinidad de personas y dice que la mayoría de los seres humanos en su lecho de muerte coincidían en que debía haber hecho más cosas, debía haber tenido... Corrido más riesgos. Sí, me había de haber arriesgado más, debía haber tenido más parejas, no me debió haber importado lo que pensaban los demás. O sea, debía de haber vivido más. Sí. Y es en lo que coinciden. Y tener momentos de más felicidad. Y yo creo que aunque hagas lo que hagas, también creo que nunca vas a estar del todo satisfecho, del todo, porque la vida es padrísima. O sea, morirse está terrible, ¿no? La vida está bien chida. O sea, ahora que tengo 50 años y que voy envejeciendo poco a poco, que ya, ya... Esta decrepitud destaca las rodillas y las piernas y el cuerpo empieza así de todo para abajo. Sí da crisis a los 50. Sí da crisis a los 50. ¿Y después de los 50? A mí, a mí, después de los 50, creo que es cuando más me he dado cuenta de cómo se adelgaza la piel y cómo empiezan a estar... Ya no es la misma cara. Eso sí lo soy yo. No, seguramente si lo necesito en algún momento no tengo ningún problema con operarme. No me quiero convertir en otra persona ni estirarme terrible. Si me doy una ayudada, me doy una ayudada. Está bien, no pasa nada. Nunca nada que sea negación, ¿no? Porque la negación sí es en drogas, en alcohol, en libre, en lo que sea, como te evadas. Si te evadas con mucho trabajo o por amor a tus hijos, lo que sea que hagas para evadirte está mal, ¿no? No hay nada como enfrentar la realidad. Entonces, pues, podría, de repente, arreglar tantito, pero es una carrera perdida. La carrera contra el tiempo es una carrera perdida que tienes mucha ventaja cuando eres joven porque no se nota, pero a partir de cierta edad, algunos a los 40, algunos a los 45, a mí me tocó a los 50. De los 50 para acá empieza una... O sea, ya sentí la bajada. Ya sentí la rodilla. Pero en todos los sentidos, ¿ya? En todos los sentidos, sí, sí, por supuesto. Y eso que yo soy bastante aguantador. Eh, no me canso fácilmente, no me enfermo fácilmente, no me he dado COVID hasta ahora. ¿Qué? O sea, nada, no me he enfermado, no me enfermo fácilmente de nada. Yo volteo a ver a Italia. ¿De verdad no te ha dado COVID? No me ha dado COVID y no me enfermo casi nunca. A lo mejor ni cuenta te diste. La gente, la gente, cuando, por ejemplo, cuando toda la escuela de chavitos se enfermó de paperas, tú monté unas bolas de ese tamaño y tirados en la cama. Yo tenía dos cositas aquí corriendo por todas partes. Y dices, doctor, ¿cómo es que este niño? Me tocó un cuerpo muy bueno por dentro, por fuera, no tanto, pero... No, 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 sí, pero ¿eres muy clavado en el ejercicio? No. Nada. No, este cuerpo no se obtiene haciendo mucho ejercicio. Este cuerpo... Porque yo sí te veo más delgado. Cada vez que te veo, te veo más delgado. Bueno, en la pandemia que te viene, el sumigiste, pues ya no como, me estoy muriendo de hambre. No, si en la pandemia ¿qué hago, no? No, ya te repusiste, ¿no? La verdad, sí, ya tengo. No, tú dices económicamente. ¿En todo? No, la verdad es que, no, sí, con el tiempo, yo, yo por lo menos sigo entendiendo que antes podía abusar más de mi cuerpo y darle a comer, lo que sé, y bajaba de peso y no hacer ejercicio y esas cosas. Conforme va pasando el tiempo, mi cuerpo requiere más de que me suba a la bicicleta y que empiece a hacer ejercicio. O sea, si quiero permanecer, si quiero mantenerme tan hábil como pueda o al cerebro tan despierto como pueda, pues tengo que empezar a hacer otras cosas, Para que el cerebro diga, espérense, aguántense, aguántense, no me envejezcan tan rápido que este güey todavía necesita brincar a la mesa. No, y además estás en un escenario y eso demanda mucha energía. Mónica Naranjo, fíjate, acaba de decir hace poquito, tiene, creo que está más o menos en tu mismo piso, Mónica Naranjo, que si no me equivoco, ahí va, bueno, no, va para allá. Este, dice, la vida de Rockstar, me duermo a las nueve de la noche, me levanto a las ocho de la mañana. O sea, no tomo, no fumo, no esto, no nada, porque necesito tener la energía para el público, ¿no? Sí. Y tú, tu trabajo demanda mucha energía. Sí, pero sí me duermo tarde, sí me levanto tarde. Yo eres desvelado, ¿verdad? Sí, lo que no, lo que sí creo que, de nuevo, el punto medio, cuando la gente me dice, mira cómo estoy y mira mi cuerpo, pero no como carbohidratos, ni como leche, ni como azúcar, ni como pan, ni como pan, ¿para qué chingados vives? ¿No? O sea, ¿para qué putas vives? ¿No? O sea, uno tiene que comer y tiene que tal, tú tienes que cuidarte entre las dos, ¿no? Sí. Ni tanto como va a salir y comer y mi cuerpo, ¿por qué no? Sí, porque hay, vi una entrevista de alguien que tenía sobrepeso que decía, y ama tu cuerpo, y yo decía, si amaras tu cuerpo no lo tendrías con ese sobrepeso. ¿Ah, sí? También. O sea, porque también es malo para tu cuerpo, es malo para tu corazón y es malo para, de nuevo, para la gente que sale, porque luego en internet sale todo y si yo tengo un problema de tiroides y entonces no, o sea, estamos hablando de la gente que puede controlar, ¿no? Que no tiene enfermedad, que no tiene, ¿no? Que no está mal de la tiroides y toda una serie de cosas. Si es, si estás, tienes un sobrepeso porque simplemente no te alimentas como se debe o porque te da huevas el ejercicio, entonces sí, no estás amándote como dices que te amas. Tomar esa conciencia. Exacto. No te digo que seas súper fit, porque pues no, a menos que te guste mucho y está bien, pero yo creo que es el balance de las dos cosas, ¿no? Y también saber que disfrutas más. Hay gente que disfruta más, ser fit y tener músculo y que se le ve en la ropa y no le importa tanto el pan dulce. Ah, está bien. El asunto es que no seas fit cuando estás sufriendo por no comer pan dulce. Eso, que te hagas sufrir, o sea, que lo disfrutes. Hoy quiero hablar contigo de un tema cara a cara. Quiero hablar contigo del miedo. Me intriga saber, como tú eres un hombre que se goza tanto la vida, que se divierte mucho, el sentimiento precisamente que más personas paralizan el mundo es el miedo, creo yo, ¿no? En algunos momentos sí, claro, ¿qué opinas del miedo? El miedo es una herramienta que te da la naturaleza para protegerte. El miedo te ayuda a no ponerte en demasiados peligros, el miedo te ayuda como el pensamiento negativo, ¿no? No seas negativo, negativo es esto puede salir mal, ¿no? Es como cuando subes un avión y te empiezan a decir aquí sales y por aquí están las salidas y por aquí está el este y aquí está el salvavidas. No es que sean negativas las sobrecargos es que te están diciendo que puede pasar. Eso es el miedo un poco, el miedo te informa a veces de más porque lo que el cerebro quiere es mantenerte vivo, de preferencia. El cerebro si pudiera te diga no te muevas, tú mira come, coge y ya, acuéstate, no corres ningún peligro, es lo que necesitamos, que sobrevivas y que sigas a la especie. Entonces, el miedo te cuida. El problema es cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo no te permite seguir adelante, cuando el miedo, entonces hay toda esta gente que dice acaba con el miedo, no tengas miedo, no hay nada que temer, hay mucho que temer, hay muchas cosas que son temibles en la vida. Entonces tienes que aprender a controlar el miedo tanto como todas sus emociones, pero el miedo es una de ellas. Incluso se dice que la vida que tú quieres está después del miedo. En algunas cosas sí. También. Lo que pasa es que no todo puede ser tan... Estas frases que dicen que además son ciertas, el asunto es tomarlas como única bandera, como única regla para medir o como única herramienta, ¿sabes? Hay cosas que te dan miedo y que no tienes por qué hacerlas y te dan miedo y no es necesario, hacerlas. Hay cosas que las tienes que hacer a pesar del miedo. Yo tengo una frase justamente que dice, no me acuerdo exactamente, pero dice algo así como hacer las cosas a pesar del miedo y aventarte es ser valiente, pero a veces hacer las cosas a pesar del miedo y aventarte es ser pendejo. Entonces, saber cuándo toca ser valiente y cuándo toca ser pendejo, ¿sí me explico? Cuando dices no, hacer esto, el miedo me está diciendo no lo hagas por algo, ¿no? Y cuando es no, lo tengo que hacer a pesar del miedo, ¿sí me explico lo que quiero decir? ¿Y en qué momento, o sea, tú dices, a ver, porque me voy por el sí y me aviento, o sea, ¿qué te lo detona? Dependiendo la situación. Sí, es como decir, a ver, aviéntate con esta casa, no importa la casa, tu sueño, no sé qué, pero estás viendo que no te va a dar el sueldo para pagarla. Un ejemplo, ¿no? o no te va a pagarla, no sé qué, no, pues ahí sí estarías bien. Entonces no te avientes, exacto. O ciertas cosas, ¿sabes? Hay cosas que son negativas, hay cosas que no sirven o que van a tener un costo mucho más alto y no estás dispuesto a pagarlo. El asunto es que cada cosa tiene su asegún, que es una palabra que existe del todo, y de ahí siempre me va a secar como es que no es asegún, pero así decía mi abuelita, decía mi abuelita, pues asegún, asegún, pero si es asegún, los asegúnes, aquí aplica, aquí no aplica, aquí sí aplica, aquí no aplica, aquí sí, aquí no, y cada situación es distinta. No puedes medirlo todo con la misma vara, no puedes tomar todos los problemas de la misma manera, ¿no? Es difícil que se te muere un padre, que se te muere una madre, que se te muere un hijo, que se te muere un amigo, que se te muere a qué edad se te muere, cómo se te muere, todas esas cosas le suman o le quitan al dolor o a la resignación o al sufrimiento. Es que hay muchos miedos, el miedo al fracaso, el miedo a perder, el miedo, ¿tú a qué le tienes miedo? Yo, yo creo que lo que más le tengo miedo ahora, porque finalmente no le tengo miedo a nada, sé que sobrevivo, sé que le entro, sé que tal vez le tenga miedo a la vejez, ¿sabes? Le tengo miedo, no a qué voy a merecer, no hay de otra, a cómo voy a ser de viejo, porque yo estoy tan agarrado de mí, tan seguro de mí y esto no nada más quiere decir de mí, sino de la gente que me rodea, me he rodeado de gente que me apoya, que me entiende, que me hace la vida más fácil, que me ayudan muchísimo, no sé qué pasa cuando esté viejo, no sé si esta gente sigue estando cuando yo esté viejo y no sé quién me va a tocar, no sé si voy a ser un viejo que me va a hacer cargo de mí mismo o me van a tener que llevar o no, me va a poder mover, no sé qué voy a hacer, estoy haciendo todo lo posible para hacer la mejor versión de mí, como bien, hago ejercicio, me vitamino, hago lo necesario, pero no hay certezas en esta vida, igual me tropiezo y me caigo y me quedo estúpido y entonces quién se va a hacer cargo de mí, quién me va a cuidar, cuál va a ser mi calidad de vida, eso me asusta, digamos que ese sería tu temor, sí, porque me dices ahorita, no, yo no creo en la reencarnación, en que hay otra vida, en la muerte, no sé qué, o sea, sí, y no le temes tampoco incluso a la muerte, le temes a todos, la manera, la manera, el sufrimiento, quisiera subir lo menos posible, quisiera no padecerla tanto, mira, la enfermedad no me importa tanto, sí me importa, porque como no soy creyente y como mi vida es mía y soy dueño de mi vida, si se pone muy mal, me les voy, si se pone muy mal, con permiso, ya viví, está padrísimo, yo no me pienso en echar, los últimos tres años, con un cáncer espantoso de mi vida, no pienso tenerlo, como tampoco pienso en un viejito que no tenga, ay, de qué voy a vivir y no tengo dónde comer, yo me voy, me voy, la vida no es a huevo, para mí la vida no es a huevo y a pesar de todo, no te mates por una estupidez, lo que dice ahorita, que voy a hacer la obra de 22-22, que habla del suicidio, es no te mates por una estupidez, no te mates, siempre puede estar mejor, si llega un cáncer, de una enfermedad terrible, le voy a entrar, hasta que ya sea, más lo que lo sufro y más lo que padezco, yo me voy. No comulgas con esa frase, de ese libro tan vendido, que ha sido bestseller, en todísimas partes del mundo, de Víctor Flank, La vida en busca de sentido, que habla precisamente de eso, que siempre, bajo cualquier circunstancia, vale la pena vivir. No, no, yo no creo que no, bajo cualquier circunstancia, no creo, no, no creo, creo que hemos secumbrado mucho la vida, que es increíble, por supuesto, pero bajo cualquier circunstancia. Como lo acabas de decir ahorita, así no, ni terminar así, ni en parte. pero estar viejo y enfermo, y solo, y sin nadie, que te cuido, que alguien te trate mal, y que te tire, o estar tirado en una cama, sin poderte mover, y no, 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 la vida es bonita, y tienes que vivirlo lo mejor posible, cuando, cuando ya no está padre, fíjate que una vez, en un debate, en 2222, una mujer levantó la mano y dije, ven a ver la obra, y me, me conmocionó muchísimo, sobre esta mujer que se suicida, y decidí traer a mi hermana, y quedarme al debate, porque quiero hacerle a mi hermana, que, tengo cáncer, ya me, estoy invadida, y he luchado, tantos años contra el cáncer, estoy cansada, ya me dio aquí, ya me dio acá, ya me dio aquí, ya me dio acá, y ya estoy cansada, ya no quiero, no quiero luchar, no me voy a matar, pero me voy a dejar morir, que el cáncer acabe, no me importa, ya no quiero una quimio más, he vivido los últimos tantos años de mi vida, con naftas, sin pelo, tirada en la cama, porque las quimias, ya no quiero, es la última vez que lucho contra el cáncer, y se acabó, voy a viajar, voy a salir, me voy a vestir, voy a bailar, voy a comer, y ya, y entonces, yo voy a tomar quimios, y le digo que entiende a mi hermana, que tengo derecho de morirme, tengo derecho de no vivir, sufriendo, para que no sufra mi hermana, para que no sufra tal, para que no puedo, no puedo, ya no quiero más, y ya, dijo eso, y ya, y ya dijo eso, y la hermana lloraron, tal, años después, no me acuerdo cuántos, llega la hermana a ver la obra, y me dice, vine otra vez a ver la obra, para recordar a mi hermana, que se murió, el año pasado, o hace tanto tiempo, me dice, no sabes, vengo a agradecerte lo bonito que fue, porque vivió tantos años, y viajamos, y cuando se empezó a poner mal, tuvo que hacer su casa, y ya cuando estaba muy mal, pudimos venir todos los hermanos, y nos sentamos con ella, la acompañamos, y los sobrinos, toda la última semana, estuvo rodeada de amor, y sonreía, y se reía, y se despidió de todos nosotros, y dijo que qué bonita la vida, que qué lindo, y qué padre, y se murió, qué maravilla, qué maravilla, por qué vas a vivir arrastrando la pierna, y el hijo muerto, y el cáncer, y sin un ojo, y si no, yo no, habrá gente que sí, cada quien tiene sus tabuladores, hay gente que dice, mira yo, sin un ojo, y sin una pierna, y sin tres hijos, y con cáncer, y sin agua, hasta que no, bueno, yo aquí me aguanto, hasta que pueda, está bien, felicidades, yo no, es que todos somos distintos, cada quien tiene sus tabuladores, y tú cómo te ves, o sea, si debieran elegir así, no, si se pudiera, cómo te gustaría envejecer, cómo te gustaría que fuera esa etapa, esa última etapa de vida. Con que pueda hacerme cargo de mí mismo, con que pueda yo levantarme en la mañana, si he logrado algo y tengo dinero, pues que alguien me cocine, y estar bien, si no, con que me pueda hacer un huevito en la mañana, y que me pueda sentar y tomar mi cafecito, y tener dinero para vivir, no preguntarme por la red, no estar angustiado, esa sería la mejor vez que es para mí, si puedo estar acompañado de amigos, qué maravilla, y de gente que me quiere, mejor, y yo siempre he dicho que quisiera que mis últimas palabras fueran algo así como, ay, me la pasé muy bien, cuánto me reí y qué rico comimos, me voy a echar una jetita y ahorita regreso, y ya, qué es lo último que dijo, Cómo se rió, qué rico comió, qué bien se la pasó, y que se iba a dormir tantito. Es que al final, ese es el objetivo de la vida, pasártela bien, ¿no? Y me llama la atención eso, porque hay mucha gente que se la pasa en el hacer, en el tener, el dinero, el tal, y siempre preocupados por hacer más, crecer más, no sé qué, y he visto que tú no, desde, desde un inicio, es más, salió precisamente de una situación muy, pues fuerte, que estabas sin dinero, con deudas, con nada, el colorín colorado, y luego, este, la obra. Luego vino a vivir, luego nos vamos a un café, y luego, ajá, sí, no, no, nada de lo que he hecho, lo he hecho en la persecución de la fama, ni el dinero, ni la gloria, no lo rechazo, por supuesto. Se da por añadidura. Pero yo creo que sí, y a veces no, mucho tiempo hice cosas que amo, que amé mucho, como Plaza Sésamo, como Furcio, como dar clases, amo dar clases, y clases de actuación, no me iba tan bien, no era tan famoso, pero era muy feliz. Pero eras feliz. Muy feliz, y de repente no nos pagaban, ya veía que era hacerla de pedo, para que nos pagaran y tal, pero era muy feliz, era muy feliz, era muy feliz, he sido muy feliz, con crisis, sin crisis, con amigos, sin amigos, en deudas, sin deudas, con pandemia, sin pandemia, he sido muy feliz, a pesar de todo. Ser feliz no quiere decir estar contento, no estoy jajajaja. No, ni que queda. Incluso hay crisis que tengo que están tristes, hay cosas que tengo que están difíciles, pero no tengo esta gente que me apoya, y esta gente que está a mi lado, y que incluso nos reímos juntos de nuestros propios problemas, en nuestras propias crisis, ¿no? Este, ahora que estuvimos en pandemia, estuve escribiendo con Italia, cosas en mi casa, y venía, no quiero escribir, hablábamos de cualquier otra cosa, y nos distraíamos, y ahora estoy angustiada, ay, ya me dio COVID tres veces la semana pasada, por la pura angustia. ¿No te daba envidia que a él no le daba nunca? No nos ha dado COVID a nadie, a ella y a mí, no nos ha dado COVID, pero sentíamos que nos daba, yo decía, no tengo, cada tres veces al día yo, ya tengo COVID, no, no tengo, ya tengo COVID, no, no tengo, ya tengo COVID, nunca nos dio, pero en eso nos divertíamos, y en eso hablábamos, y entonces me la pasé bien, aún a pesar de la pandemia, que es lo único que tiene que tratar de hacer, pasársela bien, aún a pesar de cualquier circunstancia. Exactamente, es lo que yo veo contigo, si no te enfermas, ¿por qué no te estresas? O sea, ¿qué nada te causa a ti estrés? Pues no, pues de repente sí un poco, pero no mucho. Sí, en la pandemia sí te vi diferente. Sí, no tenía dinero, me estresaba muchísimo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Pero aún así, yo creo que la paso bastante bien, y Dale me acompaña desde hace muchos años, y no, nunca me has visto como estresadísimo, y así de, ¿qué vamos a hacer? No, no, pues, a ver, ¿qué hacemos? A ver, yo le entro, siempre digo que le entro al amor como a la vida, pero ahora digo que le entro a todo como a la vida, encuerado y con ganas de aprender. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Sí, pues se sacaron de la manga lo de este, el canal de YouTube. Ah, sí, a las entrevistas, y nos sacamos unos monitos, y camisetas y cosas, y camisetas y playeras y tazas, y a ver cómo sobrevivíamos, ¿no? Pero finalmente es como, a ver qué pasa, una vez me tuve que dar función en McAllen, vine aquí a Monterrey, y de aquí nos íbamos en coche a McAllen, y yo, vine aquí a mi función a Monterrey, terminé, voy a camino a McAllen, y antes de llegar pienso, ay, me acuerdo cuando a la frontera, no traigo pasaporte, no traigo visa, no traigo nada, lo dejé todo, ¿cómo voy a cruzar a dar función? ¿Qué dijiste? Soy Odín, con permiso, señor. pues voy a llegar a explicarles, ¿me saben qué vas a hacer? Pues llegar a explicarles, mientras vayan viéndose alguien que pueda traer el pasaporte y la visa, que tenga un avión, pero así, ¿verdad? Llegué y dije, pues a ver qué hacemos, y lo último que pasa, pues no de función, pero se va a cancelar, pues cancelo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nada, me diría, ay, ¿por qué no traje la visa? Ay, soy un pendejo, no me va a ayudar de nada, entonces sin que mal, llegué y dije, pues oiga, fíjese que yo vengo de una función, entro, ma, 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 pero ¿cómo? pues es que sí, es que fíjese, pero ahí sí se mete, ahí sí tengo global entry, soy disperso, entonces de repente me metieron por atrás, no, antes de ser famoso conseguía lo que nadie conseguía, un día mi hermano tuvo un accidente terrible en un coche, con unos amigos, y llegué al hospital, mi papá estaba afuera, la mamá de mi hermano también, entonces de repente llegamos todos, y veo a los papás de los otros amiguitos, que no nos dejan pasar, no nos dicen nada, y yo ya me conozco, entonces digo, tengo que pasar, entonces me fui por atrás, y hablé con el poli, poli, fíjese que, yo sé que no se puede pasar, pero mi papá, bueno, pásale nada más aquí, paso aquí, y la doctora, no te puede estar aquí, yo sé que no puedo estar aquí, nada más, fíjese que mi hermano, bueno, pásale, y de repente me voy metiendo, y me voy colando ahí, por mi personalidad, por la forma de hacer las cosas, por quien soy yo, me río porque yo hago esas cosas, o sea, me siento muy identificada, y ni siquiera tiene que ver con la fama, no es que la gente te conozca, no es que uno tiene la capacidad, sino que, a ver, voy a intentarle, y voy a darle hasta donde, ya no se pueda, para yo hacer mi máximo posible, no de que luchaste hasta el final, exacto, pero hay gente, hay gente que tiene encanto, y hay gente que no, hay gente que dice, yo voy al intento y pedí también, pero no me hicieron caso, pero luego te pasa cada cosa, porque creo que en un aeropuerto, también te hicieron un bronco, un en vivo que habías hecho, porque hiciste una broma, ah, porque me dije bomba, que te checaron, ajá, y que dijiste, ya señorita, en la revisión que te hacen, en verdad, no os traigo una bomba, verdad, nunca, jamás se te hubiese ocurrido decir esa palabra, verdad, me llevaron hasta el, sí, no fue terrible, pero lo que voy a hacer es eso, a veces te toca bien, a veces te toca mal, ¿qué haces? Sí, en ese momento, yo un momento, lo decía en el en vivo, en que dije, cuando vi a este cuate, que decía, no, lo vamos a llevar hasta el MP, pero hay gente muy prepotente, muy soberbia, muy amargada, que no le gusta lo que hace, no me va a dejar ir, ¿no? Sí, ¿para qué me amargo? ¿Te das cuenta? Aunque grite, aunque haga, este no me va a soltar, mira mejor, flojito y cooperando, ya mire mañana, ¿qué hago? ¿qué hago? No te peleas con la vida, vas y buscas, y si puedes, qué padre, si no puedes, no padre, a veces te pasa, como esa vez, pasé sin visa, pasé sin pasaporte, pasé sin nada, y estaba al otro lado, eso sí, me hicieron no sé cuántas preguntas, me tuvieron ahí dos horas, de repente vi la parte de atrás, de las garitas, para cruzar, que yo decía, el guatemalteco, y el este, y la otra, que viene persiguiendo a mi marido, con un bebé, y todo mundo, yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? Todas las historias, todas las historias de la gente, que estaba cruzando, y yo, yo nada más vengo a la función, yo nada más soy pendejo, y se me olvidó el pasaporte, no tengo un marido que me persiga, no tengo a nadie, no me están matando, déjame pasar, porque hay cien miles de personas, ahí queriéndome ver ahorita, y me dejaron pasar, a veces, a veces me tienen al aeropuerto, por decir bomba, que soy estupidez, y no crees en Dios, ¿quién fue? ¿qué poder extrahumano? ¿fue tu puro encanto? Dios fue, pues es que yo creo que sí, yo creo que todos, todos vamos haciéndolo, con las herramientas que tenemos, me gusta esa parte, porque además, antes de que entremos al otro, cuando la gente me dice de Dios, no ahorita, 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 no por supuesto, por control, es que es Dios, no me quites mi queridito, si me explico, yo me chingué escribiendo la obra, yo me chingué saliendo a trabajar, yo me parto los días, todo el día, mi mamá, antes era más espiritual, ya se le quitó ya mi mamá, ya ahorita, ya ni creen Dios tampoco, antes yo decía, Dios no existe, Odín cállate, Dios es imaginario, Odín cállate, como te va a oír, pues si me está oyendo, que sepa, y entonces, antes prendía velas de mi mamá, y cositas así en el teatro, cuando empezamos, y entonces, se llenó la función, y me dijo mi mamá, es que le recé a Los Ángeles, yo valgo pito, la gente se llena, porque mi mamá, puso unas velas, y le dijo a Los Ángeles, no es que yo trabajo, y la obra sea buena, y me parto los hijos, no, es por Los Ángeles, me hubieras dicho antes, escribir a cualquier mamada, y pones a Los Ángeles, y ya, no, es nuestro, es que si, tú haces esa parte, Odín, que nos cuestionemos, que precisamente eso, que gestionemos, que preguntemos, porque estoy en esta, como lo has dicho, todo el tiempo, porque estoy en esta fe, porque creo en esto, porque tal, 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 realmente te has sentado, porque todos nacemos, decías, ateos, porque naces así, y tú ya vas adquiriendo el conocimiento, la cultura de tu hogar, las creencias, y te vas adaptando, y se vuelve complicado, porque, híjole, es que en el asunto de dioses, hay tantos dioses como personas en el mundo, porque entonces, cada familia tiene el suyo propio, al menos, el mío no te castiga, no, con el mío sí puedes comer carne, no, el mío sí te da chance, entonces, como que el tuyo, como que el tuyo, no sé cuánta gente dice, no, es que mi Dios, mi Dios, es un tema delicado, complejo, pero sabes por qué me muero de ganas de ver ese proyecto nuevo tuyo, porque sé que estás escribiendo una obra de Dios, sobre Dios, por eso, a ver, dije, no vamos a andar en el tema de la religión, porque luego el tiempo se nos da rápido, porque antes a ver que este hombre va a escenario ahorita, y me estamos haciendo, estamos en el Camerín, un poquito antes de hacer la función, haciendo este cara a cara con Odín Dupeyron, pero a ver, eso sí me intriga mucho, dije, a ver, vas a hacer una obra de Dios, sí, voy a hacer una obra, sí, que el tema es Dios, el tema es, es, como dejé de creer en Dios, porque no creo en Dios, ya, porque soy un poquito hereje, ya, no temes absolutamente, no, a nada de lo que venga, no, no, porque hasta el día de hoy soy una persona que hablo de las cosas difíciles y dedicadas de la vida con respeto y avisando que es mi punto de vista, es lo que yo creo, si a usted que se está viendo no le gusta o no le parece, pase usted, señora madre, y ya, que más, nada, estaba bromeando, vaya a buscar, él habla así con amor, ay no sé si puedo decir grosero, no, 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 a ver, aquí no estamos en la radio, porque crees que me metí, me encantó esta onda de entrarle a este proyecto, tienes más libertad, por supuesto, aquí no voy a poner filtro, no hombre, en el radio ya no se hubieran cortado, sí, ya nos hubieran dicho de que es maravilloso, la radio es mágica, no, claro, y todo tiene sus cosas, sí, tengo 30 años haciéndola, pero también tenía ganas de esta parte, de que no, hey, la gente, hay un amigo que dice que va a ser una cosa que dice, tengo que investigar qué es este efecto de Indupayron, porque entonces sales y dices que eres ateo, y eres grosero, y hablas con groserías, y te hagas temas que la gente no quiere que toques, y hablas de lo que se te da la gana, y la gente te sigue, y entonces empiezo a leer en tus redes sociales que la gente dice, pues yo sí soy creyente, y yo sí creo que existe Dios, pero tú me encantas, no importa, está bien, yo no aguanto las groserías, siento que son vulgares, pero a ti te las perdono, hasta siento, entonces la gente, la gente me da chance, y yo creo que me da chance, porque no soy, una cosa es ser mal hablado, y otra cosa es ser, y otra cosa es ofender, una cosa es decir, esto es lo que yo no creo, tú crees, y todo mi explicación, y te digo, esto es lo que yo creo, no estoy convenciendo a nadie, mi arte nunca se ha tratado de convencer, no es lléveselo 6, debe decir va a ser muy feliz, no, es lo que yo creo, a mí me ha servido, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, yo creo que me puedo ir cuando yo quiera, es lo que yo creo, es lo que yo sé, y es lo que yo saco, si te sirve, que padre, úsalo, si no te sirve, no lo uses, cuestionalo, no te estoy queriendo convencer, nada, hazlo, es lo que yo, yo hablo, porque es lo que yo he experimentado, yo, en mi lógica, la gente, empecé a hacer esto de Dios, porque la gente me preguntaba mucho, sobre todo después de la pandemia, sí, ¿por qué crees en Dios? ¿por qué no dejaste de creer en Dios? perdón, ¿por qué dejaste de creer? ¿por qué no crees? ¿qué pasa? yo creo que a mucha gente esta pandemia le movió un poquito la fe, porque rezó y pidió, hizo todo lo que tenía que hacer, y las cadenas de oraciones, y la pandemia no se acabó, y no se acabó, o no nada más eso, se le murió el familiar, o se le murió la mamá, o se le murió, muchos amigos, no sé si sea, evidentemente es casualidad, pero no sé si sea un asunto, fortuito, tan extraño, porque la mayoría de mis amigos muy religiosos, yo creo que es por eso, porque era tanto a la fe, que se notaba más la pérdida, mis amigos más religiosos, perdieron mucha gente, mucha gente, y primero la mamá, y luego la suegra, y luego la hermana, y luego la hermana, y decía yo, y veía como iban las cadenas de oraciones, por la mamá, va a estar bien, no estuvo bien, para mi suegra ahora sí, no estuvo bien, mi hermano no estuvo bien, todos se murieron, con todas las cadenas de oración, de lo que sea, y era así de ponerse de acuerdo en los chats, y a las tres de la tarde, todos vamos a estar juntos, no sirvió, yo no sé si la respuesta de Dios sea, no, no, tú no porque esto, tú sí porque, no, no, y cuando te dicen, gracias a Dios que me gané una camioneta, no, o la lotería nacional, Dios gracias, y decía alguien, y entonces, ¿dónde estaba Dios cuando ese niño estaba en un hospital? Sí, estaba ocupado en la lotería, porque no estaba ocupado por el niño, se le murió, es complejo, pero sí hay, esa parte tú logras hacer que nos gestionemos, a veces, es muy fácil, pero cuando tienes tan arraigadas creencias, estoy de acuerdo, esa parte es como, es difícil, es difícil, no es compleja, que es a lo que voy, no es compleja, es difícil de soltar, sí, nosotros lo hacemos compleja, tienes cosas arraigadas, y tienes, no, es fácil, lo que pasa es que hay cosas que sí son complejas, complejas es que no puedes entender, esto es muy claro, nada más tienes que aceptarlo, ¿sabes? una vez que lo aceptas, empieza a tener todo, empieza a tener sentido, vamos a aprender todo eso en esa obra que tú vas a presentar, yo quisiera que sí, yo quisiera que, yo no estoy en contra de Dios como tal, porque además no creo que exista, entonces no estoy en contra de Dios, estoy en contra de lo que se hace en nombre de Dios, de cómo uno deja su vida en nombre de Dios, o la pone en manos de Dios, y Dios qué, si me explico, yo creo que cuando pones tu vida en manos de Dios, cuando crees en Dios, o la mayoría de gente, deja de ser dueña de su vida, para cumplirte en subgerente de su vida, a ver qué Dios dice, a ver qué Dios quiere, a ver si primero Dios, ojalá que Dios, creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, hacer responsables de nuestra vida, pero esta imagen de Dios, no nos permite por completo, de hecho desde como nos hablan las religiones, todas las religiones, somos los hijos de Dios, somos hermanos, somos en inglés el child, el niño, los pequeños, nunca somos adultos, nunca somos adultos, los que llegan a ser adultos son los trabajitos de Dios, que es el padre y la madre, en la religión, padre, padre, madre, la madre, nosotros seguimos siendo niños, escuincles, nos tienen agarrados de los huevos con ser infantes, no somos infantes, somos adultos, y tenemos nuestra vida en nuestras propias manos, no está en manos de Dios, ni de la religión, es nuestra, nuestra, y si Dios existe, le dicen que digo yo, cuando se mueran, no, o sea, yo tengo ese plan, toma el control, o sea, claro, yo tengo ese plan, si Dios existe, le voy a decir, para qué me hiciste cuestionar, si nada se mueve, si tú lo permitas, para qué me hiciste, te preguntón, para qué me hiciste al investigar, no, porque si Dios existe, tiene muchas cosas que explicarme, muchas cosas que explicarme, no entiendo por qué la progresa, por qué el mar, por qué la violación de niñas, por qué, no, el IVA vedrio, cuando la gente me dice, es que el IVA vedrio, que no los quite, no se ha dado cuenta, que no los sabemos utilizar, ya se tuvo que haber dado cuenta, que no tenemos ni puta idea, que hemos matado gente, y hemos hecho un montón de cosas, en su nombre, de qué me estás hablando, no, entonces, tienes que pasar nada más a ver, los instrumentos de tortura, de la Inquisición, para darte cuenta, de las cosas atroces, que se hicieron en el nombre de Dios, que Dios, no hizo nada, qué hizo, mi hermana y yo, teníamos una broma, mi hermana tampoco, ya en esa tea ya, entonces decíamos, ay, se cayó el hombre de la bicicleta, qué hacemos, qué haré a Dios, nada, nada, acabaron por unirse, nada, qué haré a Dios, no hace nada, nada, qué hace, entonces, creo yo, que si quieres creer en Dios, está bien, nada más, hazte cargo de ti, hazte cargo de tu vida, hazte responsable de tu vida, y no andes imponiéndole tus creencias, a nadie más, es que aquí, mi librito mágico, a mí, tu librito mágico, lo que diga tu librito mágico, no puede ser leyes para todos, por tu librito mágico, porque depende si eres cristiano, o católico, o es el libro, lo de los mormones, hay como siete libros mágicos, bueno, y todos son, y Dios, como dices tú, no puede haber uno aquí, otro allá, uno que dice estas cosas, y bajo la misma iglesia, hay padres que aceptan a la gente gay, y está padrísimo, y hay otro padre de la misma iglesia, con el mismo paraguas, con la misma creencia, que dice, no, no se puede, entonces, ¿cómo? si se puede, no se puede, ¿quién tiene o quién no tiene las reglas? y esto es lo demás, de que ya me caí, ya me está sonando, de que te caes, me está sonando, de que de eso ya no hablen, de eso ya tranqui, este es mi primer programa, ya no lo van a querer, a ver, no, no es cierto, de esas alarmas, que uno se pone, porque si no se vuelve loca, con tantas cosas, que no se te olviden, ¿cómo le haces tú? tú sí, o sea, para traer todo aquí, ah, yo necesito una Hidalia en mi vida, porque, oye, el trabajo, el tal, habías dicho que, bueno, la vida no es destino, es una decisión, respecto a lo que estábamos hablando ahorita, y hay que hacernos responsables precisamente de eso, de tener una vida bonita, un buen destino, haciéndonos responsables. Sí, yo creo que el destino, lo digo ahorita en 2222, construyes tu vida, vas diseñándola a través de tus decisiones, por supuesto, que esté el azar, ¿no? No hay garantías, pero lo que yo dije hace ratito, como bien, hago ejercicio, tomo mis vitaminas, para cuidar al viejo que cené, no me asegura, no me asegura nada. Nada es garantía. No, nada es garantía, igual me da COVID y me muero, yo no sé, pero, es diferente decir, yo estoy jodido de un pulmón y de la cabeza, porque nunca me cuidé, porque me metí hasta el cepillo, porque abusé de mi cuerpo, y ahora mi cuerpo no me funciona, a decir yo estoy así, pues porque la pinche vida, ¿no? O sea, ya me tropecé, no fue, no es mi culpa, es muy diferente, no me, esto no me lo hice yo, esto no me lo hice yo, yo me cuidé, yo hice todo lo posible, y la vida se dio así. Y es que así, las cosas pasan, y eso es más liberador para mí, por lo menos, el estar en el hoyo, porque yo me fui a meter al hoyo, porque yo le fui a jugar, a mí me atacó el león, porque le fui a jugar los huevitos al león, no, no, mejor me atacó, yo iba a pasar y me atacó de repente, pues esas ya son las vidas, yo siempre he dicho que, en la vida hay dos tipos de problemas, como dos tipos de sufrimientos, está el inevitable, y el evitable, ¿no? Entonces yo trato de, no entrarle al evitable, el evitable es no andes con el pendejo, no te cases con una zorrita, no pongas un ojo su pinche, no te metas chingaderas, no, cuida tu cuerpo, cuida tu salud, te puedes evitar estos dolores si aprendes, ¿no? El inevitable son catástrofes, son que no llueve, no sé cuánto tiempo y no tengamos agua, que parte también es nuestra culpa de repente, por como un musador, Bueno, el medio ambiente, sí. el miedo al ambiente, tal, pero bueno, alguien que es inocente, que no ha hecho nada, que le tocó heredar este mundo, está viviendo sus consecuencias, no es su culpa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Oye, ahorita que dijiste lo inevitable, lo inevitable, dijiste no te cases con, ¿cómo dijiste? No te cases con el pendejo, no andes con la zorrita. Y yo, a ver, es que tú hablas bien rápido, y luego se barren un poquito las palabras, dije, ¿cómo dijo? No te cases con el cabrón, la gente manda señales, soy un hijo de la chingada. Uno está enamorada, Odín, y hace tanta tontera por amor. Uno hace tanta tontera por otras cosas, a la culpa, al amor, el amor no tiene la culpa de nada. O sea, la hace uno por tonta. La hace uno por tus inseguridades, por tus miedos, ¿por qué? ¿Qué va a cambiar? Porque nos educan pésimo en el amor. El amor no se padece. El amor no se padece. Sí se sufre. Sufres porque terminas, sufres. El amor es dependencia. Otro de los libros que estoy escribiendo es del amor. No, porque tenemos esas ideas de las que amor no es que se sufre, es que entran, es que tienes que padecer. O ahora el no dependo de ti, no me digas tú, yo no soy tú, yo soy mía. Es como... El amor de mi vida soy yo misma primero. También es. Esas cosas que finalmente, está mal pensar que otra persona te va a hacer feliz, que otra persona te tiene la responsabilidad de ti. No, tú responsable de ti, pero cuando te quiero andar contigo, sí te necesito. Por supuesto que dependo de ti, dependo de que vengas, de que te apersones, de que salgamos juntos, de que nos veamos. Dependo. Y que también quieras estar. Es de dos. Es de dos. Y voy a depender de ti. Y si se pone padrísimo, voy a depender más porque está increíble. Claro. Y si se pone más padre y nos casamos, va a ser todavía más. Más porque está bien padre. Y si tienes parte de mi felicidad, si te vas, más voy a sufrir. Claro que se necesita depender. No, no, no hay, no hay pasión y no hay amor sin una cierta soltura de ti. Si me explico sin, sin entrega, sin entrega, sin exacto. Sin entrega. La gente tiene mucho miedo a la entrega. Tienes que arriesgar. Hay tanta gente sola y yo te he escuchado antes. No, pero ahora sí, porque estuve viendo muchas cosas sobre ti que ya abres más tu corazón. O sea, que eres pan romántico. Yo no me imaginaba eso. O sea, que eras tan, tan, tan romántico. Soy muy. No me imaginaba. Si dices conmigo no puede pasar nada. Nadie puede dar el brinco sin que haya conexión, amor, un algo. Sí, de verdad que y mucha gente Odiné te pensaba como más frío, como más. Es más, hay quien me ha hecho sin sentimientos. Ajá. Ve y ve y que eres romántico. Es que sí, a la gente cree que la practicidad no es emotiva, es igual de emotiva. Nada más no lo pendejo. No, no porque sí, como el exceso de drama, que también estoy en contra del exceso de drama. No, la gente se latigue y se trae. Por qué? Tranquilízate. O sea, cuando yo tenía que ser, a 19 años, 20 y tantos años, escribí una poesía que se llama Ya duérmete en paz, en el que hay un pedacito en el que dice, sufre suficiente, sufre demasiado, pero solo sufre lo que esté acordado, porque cada causa tiene su dolor. O sea, entrega el dolor, súfrelo, llóralo, pero sabe cuándo ya se acabó. Sal de ahí. no sufras de más. Uno es víctima, claro que es víctima, eres víctima de las circunstancias, eres víctima de los errores, eres víctima del sistema, pero ser víctima es un momento. No te puedes quedar viviendo en la víctima. Ser víctima es un pasillo que te lleve de un lugar a otro. No puedes vivir en el sufrimiento, no puedes vivir en el padecer, no puedes vivir en el que como se murió mi mamá, se murió, pasa por el pasillo, ya sigue, que sigue, ya sigue la superación de su mamá, de tu hijo, de lo que sea que tengas que superar, que sigue. No te puedes quedar en el sufrimiento. Y ahorita hay una adicción a quedarse en el sufrimiento, espantosa, y a quejarse, y a decir, ya está cañón, muy cañón. Ya a dónde te lleva, o sea, también esa parte. Y bueno, con todo esto que acabas de decir, que abriste más el corazón, ya tienes 51, creo que en agosto vas 52. Pues 52. 52. ¿No has decidido dar el otro paso? ¿Casarte? No, nunca. No, bueno, Yo no me voy a casar jamás. Yo nunca he pensado en casarme, nunca me ha dado el casarme, nunca me ha nacido casarme. No sé si vaya a pasar. Tengo esta frase un poco con un amigo que me decía, que lo hace también mucho. Hasta ahorita, hasta ahorita, no, no sé si mañana. Yo nunca voy a hablar, nunca en la vida, hasta ahorita no. Hasta ahorita no me ha llamado la atención, no sé si mañana me ha llamado la atención, nunca he tenido esta sensación de tenerme que casar, ni me lo han pedido como, es que yo sí me quiero casar. No, no ha pasado. Yo creo que por lo único que me casaría es por tener ciertas cosas legales, ¿no? Porque si yo me muero, entonces puedo hacer dar mis cosas, porque no, porque puedas entrar al hospital a desenchufarme, porque ya te lo encargué o cositas así. Claro. Pero por lo demás, no, el matrimonio creo que se hizo mucho en, en poder asegurar esta felicidad que teníamos, no, está padrísimo, entonces vamos a afirmarlo para que entonces no, porque ese es el ser humano, el ser humano. Esto está padre, entonces vamos a duplicarlo y triplicarlo, y entonces los gringos son especiales para eso. Esto está rico, esto está grande y extra grande, es un jumbo, yo tengo un momento que dices, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no me sabe rico. Ya no. Y es tanto, no, porque esta idea de que el pastel está rico, si me como una rebanada está rico, pero si me como todo el pastel, ya te enfermaste, ya no puedes comer todo el pastel. Lo mismo, lo mismo con todos los sentimientos y con todas las cosas que pasan. Entonces, yo creo que el matrimonio tiene que ver mucho con esto, vamos a asegurarnos, no, y que el Dios lo bendiga para que no se separe nunca. La gente se divorcia con la misma facilidad, si se casan bajo Dios o sin Dios o sin tal, o sin nada, si se van a separar, se separan. ¿Qué te enamora? La bondad me enamora mucho. La bondad, el sentido del humor me enamora mucho. El potencial de la otra persona me enamora mucho. ¿Qué tienes? ¿Qué te falta por hacer? Porque a lo mejor hiciste radio, ya lograste, ya tal, ¿qué falta? ¿Qué sigue? ¿Qué más hay? Y que vayas por ello. Claro, porque una parte del amor que creo que es importante es cómo te puedo ayudar a ser feliz. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué manera participo? El amor te tiene que ayudar a crecer, a salir. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo le hacemos? Y la bondad, la bondad me parece que es, 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 me, me, me enamora. O sea, gente buena. Un buen ser. Sí, que más allá de cualquier otra cosa que sea un buen ser, pero tú no eres, ahorita, por ejemplo, en esta etapa te voy a alguien que te fije mucho en el aspecto físico, en el que tiene que ser todo muy perfecto, o muy pulcro, o muy tal. Mira, a mí me pasa, yo soy de mi sexual, de mi sexual quiere decir que tiene que haber una atracción, de algo, no sé qué sea. Me gusta. Hay algo. Si me gustas, me gustas. ¿Por qué me gustas? No sé. Con ese pelo, con esos dientes, con eso. Ah, me gustas, me gustas. Me he dado cuenta que de repente digo, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Cómo? No, me gusta, me gusta. Te desconoces. Me gusta. No son mis gustos, pero me encanta. Exacto. Y además la gente así es, es que a mí me gustan las rubias, pero me está gustando esta morena, pues te gusta la morena. No, es que me gustan las chaparritas, pero está alta. Me gustan de 25, pero está de 47. Si alguien te gusta, te gusta. Decía de lo de Carl Sagan y su esposa, si el destino nos puso aquí, y no el destino como magia, no, el azar, ¿no? Esta canción no coincidir, no sé si la conozcas, desde tantos mundos, tanto espacio, tanto tiempo, coincidir. Qué bella canción. Coincidimos. Pues vamos a platicar, a ver qué tal, qué tal que, no sé si va a ser la madre de mis hijos, el amor de mi vida, mi mejor amigo, no tengo idea, pero si esto va avanzando en alguna parte, yo le entro, yo encuerado y con ganas de aprender. Vamos a ver. Disfruta mientras dure. Mientras dure. Y cuando duela, quítate. No la primera, pero trata de sufrir lo menos posible y disfrutar lo más posible con responsabilidad, conscientemente, de manera clara, de manera coherente, tratar de no dañar a nadie en el camino de preferencia, a veces es inevitable, pero, estate bien, vive bien. Y eres fiel también. Soy muy fiel. Y casi te gusta que te respondan. Entonces, fíjate, me gustó mucho esa parte porque yo misma no te pensaba así, porque no podemos juzgar, debemos dejar de ser todos los seres humanos menos juzgones en la vida. O juzgar, pero no concluir que hacías. Ajá, porque no puedes saber, no puedes como decir, no me gusta eso, pero cómo vas a decir eso si no lo has probado. O sea, no sabes. Entonces, yo me sorprendí de escuchar esto. Dije, qué maravilla. No, no, no infiel, pero que no sé. Que no era tan apasionado. Ajá, ni tan romántico, ni tan mieloso, ni tan cariñoso. Dije, qué bonito, ya lo quiero más. O sea, cuando escuché esa parte, dije, mira, qué bonito. Sí, sí soy. Pero tú nunca serías de una noche de copas a una noche loca. Nunca he sido. No se puede, no hay forma. no me ha pasado, no, mi cuerpo tiene que saber a qué hueles, a acercarme y tocarte un poco y después ya eso se va convirtiendo. Química. Ya sabes, es química. Nunca me ha pasado porque es como la boca, todo huele, todo huele, todo huele. Entonces, de repente, ¿quién eres? No sé quién eres. Quítate de mi cama, hazte para allá. Exacto, yo no, no, nunca he podido, alguna vez lo intenté, sobre todo, era una relación de ocho años y lo intenté como de, ah, ya, por favor, ya, es una cosa y puede, no, 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 la gente, tengo amigos que les platico y digo, yo llego a la casa después del antro a lavarme la boca porque me huele a la baba o de, me acosté con esta persona y me levanto la mano diciendo, ay, no, y llego a bañarme en la regadera y yo digo, no, qué horror. no hay nada que decir, ay, huelo a ti todavía de anoche, no, ay, no me quiero lavar las manos o tienes la ropa puesta de, de, ¿sabes? Entonces, eso a mí me gusta, habrá gente que no, está bien. No, es que ese es el deber, creo también yo que así debe ser, no, lo disfrutas más. Este es el cara a cara Odín Dupeirón, más de su esencia, eres un amor porque ya sé que vas al escenario, pero antes de irnos, quiero que me digas, las cinco cosas que todos debemos cuestionarnos para tener una vida así, mucho más bonita, mucho más amena, mucho más feliz. Pues mira, no sé si esas cinco cosas, pero voy a... Las básicas. Las básicas. Esenciales, más bien. ¿Quién soy yo? Lejos de quién me educó, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué de todo esto? Porque creces y te educan de cierta manera. Llega un momento en que tienes que preguntar, creo en lo que creo, me gusta lo que me gusta, sí es lo que yo quiero, es lo que me impusieron mis padres, es lo que me dijeron que tenía que ser, ¿no? Es lo que quiero hacer con mi vida, ¿qué quiero hacer con mi vida? Replantearte todo y cada cinco años, por lo menos, decir, me gusta mi vida, me gusta cómo estoy, sigo siendo feliz, me gusta quién soy, sigo sintiéndome orgulloso de mí, sí, qué padre, síguele. Si no, cambia, cambia de país, cambia de carrera, cambia de religión, cambia de sexualidad, cambia de lo que tengas que cambiar, ve, investiga, explora, huele, prueba, y hasta que encuentres algo y dices, ah, ya, de aquí soy. Uno tiene que vivir, creo yo, que es la parte más difícil, entre poder encontrar una verdad y quedarte en ella y cuando la verdad ya no sea útil y no sea válida, soltarla y buscar otra. Eso nos cuesta mucho, soltar, ¿no? Pero bueno, esta es, bueno, pues la parte que yo también quería que conocieran de hoy un poquito porque es mucho, hay mucho que descubrir de tu corazón. Hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Hay mucho, y contigo más. Yo te quiero agradecer muchísimo, Odín Dupeyro, en este tiempo, este, esta patadita que contigo estamos arrancando, este nuevo proyecto. Yo la mejor de las suertes, yo no la necesitas, yo creo que es muy buena y se platica tan sabroso contigo, que no creo que la necesites, pero de verdad espero que tengas todo el éxito que te mereces. Gracias, y me encanta verte y estar contigo cara a cara, siempre que vengas aquí, ya sabes que las llaves de la ciudad en Monterrey las tienes, te esperamos muy frecuentemente y muy pendientes de esa obra, mi Odín de Operando. Sí. Esa obra, será bastante polémica sobre Dios. A ver qué tal, a ver si no me linchan. Soy Coronelta González y yo los espero en la próxima, aquí con nosotros, cara a cara. Hasta la próxima. Gracias.